Pero a la larga, el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Moviendo, moviendo, moviendo. Aquella se está quedando, eh. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Y yo te voy a dar mi fe y mi testimonio, que lo que digo no es ninguna mentirilla. En el matrimonio salieron nueve hijos, ocho salieron rubiecitos. Y yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. El noveno resultó ser que el negrito, el marido soportó por muchos años. Pero a la larga, el silencio le hizo daño y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye, capullo, a todos los quiero igual. Oye, capullo, a todos los quiero igual. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime, capullo, ese hijo mío es el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó. Mira, sorullo, el negrito es el único tuyo. Mira, sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, capullo, a todos los quiero igual. Mira, capullo, a todos los quiero igual. Pero hablemos del negrito. Pero hablemos del negrito. Ay, sin perder la calma. Dime, capullo, ese hijo mío es el negrito. Pero dime, capullo, ese hijo mío es el negrito. Y el vecino contestó. Mira, sorullo, el negrito es el único tuyo. Mira, sorullo, el negrito es el único tuyo. ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Orrr! ¡Tal! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde hay un sueño se despertó? ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Voy! ¡Sí! ¡Ajá! ¡No, ya había bomba flotada! ¡Voy no acabas! ¡Ella se fue con los ocho, y él con su negro cargó! ¡Ajá! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.